Este lunes se ha llevado a cabo un pleno de carácter extraordinario en el Ayuntamiento de Manilva. El mismo se ha celebrado de manera telemática y ha contado con un único punto en el orden del día. Este trataba la aprobación de las facturas sin consignación por circunstancias diversas correspondientes a ejercicios anteriores ya cerrados. Tras la exposición del tema a tratar por parte del alcalde de Manilva, Mario Jiménez, quien destacaba que este tipo de facturas son cada vez de menos volumen que en ejercicios anteriores, tomaron la palabra los portavoces para aprobar el punto con los votos favorables del equipo de gobierno y la abstención de Izquierda Unida. La aprobación de este punto supone el cumplimiento con proveedores y empresas de suministros por parte del consistorio de Manilva.